¡Hola amigos! Yo estoy muy pero que muy feliz de que ya al fin haya salido un trailer y un gameplay de Back 4 Blood. ¿Qué pasó pajeros de YouTube? Bueno como sabrán ayer en el Games Award 2020 apareció un nuevo trailer del videojuego Back 4 Blood que es un videojuego que dice ser el sucesor espiritual de Left 4 Dead hecho por Turtle Rock los mismos creadores de Left 4 Dead. Simplemente yo estoy muy pero que muy emocionado. Entonces ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a analizar el trailer y el gameplay que salió de Back 4 Blood comparándolo con Left 4 Dead. Y al final daremos una conclusión de qué es lo que yo pienso del juego. Empecemos con el video. Como primeras este mapa. Si recordarán en Left 4 Dead 2 en Dead Center al principio si te vas a una visión que está a la derecha hay un mapa donde también podremos encontrar una magnum y algunas armas cuerpo a cuerpo. En este mapa está marcado con Tache las zonas de evacuación que han caído a causa de la infección y también están marcadas las ciudades que han sido más afectadas con el virus. Una que se ha logrado mantener de pie ha sido Nueva Orleans y es donde nuestros protagonistas se dirigen. Ahora este mapa que estamos viendo en la pantalla me recuerda mucho a ese mapa y estos como lagunas de sangre quizá podría ser el recorrido que tomarán los pervivientes de este tipo. Ok al parecer la manera en la que se propagó el virus fue por este parásito que estamos viendo que como que se te mete en el cerebro o algo así porque al parecer está saliendo pues por el ojo y pues más o menos a la altura donde tenemos el cerebro. El origen de este parásito al parecer lo encontraron como en este cráter de aquí bien podría ser algo extraterrestre como un origen extraterrestre bien lo pudieron encontrar en ese cráter que están viendo ahí. La persona lo tomó y después la persona se hizo muy peculiar y lo mandaron a hacer estudios donde un doctor empezó a analizar que era ese parásito donde se empezó a transmitir el virus. Que el parásito al parecer atacó al doctor y ahí se empezó a propagar todo el virus pero al parecer el parásito se te mete en el cerebro por los ojos o por el oído o algo así se te mete en el cerebro y te controla de esa mantenera y incluso se puede dar mutaciones como se puede ver más adelante los monstruos gigantes que salen de repente. Pero podría ser que este parásito porque cada clara este no es un virus es un parásito que tenga un origen extraterrestre. Aquí podemos ver el mapa de una manera más detallada como pueden ver está marcado en varias zonas que podrían ser como refugios o zonas de evacuación o bien también podría ser el transcurso de los supervivientes de las zonas hacia donde se dirigen. Y bueno aquí podemos ver los supervivientes de Back 4 Blue por primera vez como pueden apreciar tienen un diseño bastante épico tienen un diseño muy bueno además es bastante Left 4 Dead tres hombres y una mujer y carajo la verdad es que se ven unos personajes muy bien diseñados. Y si aquí tenemos a la joyita para trolear a otros jugadores sin duda la molotov papi con buena pasión el personaje está con el cenador para prenderla al parecer va a tener animación de que agarras una molotov y el personaje la va a prender con el cenador. Eso está muy bien logrado y está muy épico la verdad. Y aquí aparece la primera arma cuerpo a cuerpo papi el Bat la verdad es que es muy épica aparición de Bat que es un arma muy común en los juegos de zombies y en las películas de zombies pero este tiene como un diseño más apocalíptico ¿sabes? Con clavos ahí para que para que metan unos buenos chingadazos claro que sí. Y aquí tenemos la primera aparición de un infectado especial señores como pueden ver tiene cuatro brazos está bien loco eso tiene una abertura en el pecho que puede lanzar como algo como pegadizo que hace que no te puedas mover al parecer aquí tengo un compañero que tiene que ayudar a quitarte eso. Y la verdad es que este infectado me recuerda mucho a la Spitter y al Hunter porque como pueden ver hacen unos saltos muy parecidos a los del Hunter muy que te cagas sin duda un infectado muy bien logrado. Ok tenemos este infectado especial que tiene un diseño muy parecido como un Tank pero también muy parecido como un Leaker de Resident Evil como pueden apreciar tiene como una función bastante parecida a la de Boomer. Al parecer también como una mezcla con la Spitter porque cuando al principio escupe parece ser algo como ácido pero cuando explota o sea cuando le disparan explota y los llena como de sangre pero cuando los llena de sangre como que atrae zombies porque automáticamente llegó una horda de zombies después de eso muy épico la verdad. Y por último aparece este infectado que obviamente nos recuerda mucho al Jockey al pequeño Jockey no es cierto es una broma nos recuerda mucho al Charger que también me recuerda bastante al Smoker porque su brazo ese todo. Grande y carnoso cuando golpea a la chica como que se ve como que se alarga un poco al parecer también se parece mucho a Titan de Resident Evil hay que decirlo la verdad es que es un infectado muy tocho ya que en el gameplay se ve que el infectado corre y es muy rápido pero demasiado rápido sin duda va a ser un enemigo muy difícil de enfrentar. Y como pueden apreciar se estrenará el Junio 22 del 2021 sin duda no puedo esperar bueno ahora pasaremos a comentar el siguiente. Oh si sin duda cuando yo vi esta parte me emocioné muchísimo como pueden ver es la puerta del refugio. Yo hay un infectado atrás golpeando la puerta la verdad es que la puerta muy parecida a la del effort y como pueden apreciar ahí a la derecha tenemos una hacha y al parecer una caja con provisiones muy épico la verdad. Y bueno aquí podemos apreciar como se ve en primera persona carajo se ve muy épico muy bien logrado pero eso si este personaje que esta saltando cuando da un salto en vez de saltar parece que esta volando. Eso si esta bastante raro pero bueno es la pre alfa obviamente esos pequeños errores de bugs y etc pues los van a corregir y también el mapa se ve muy amplio muy bien logrado muy detallado épico la verdad épiquísimo. Aquí podemos ver una arma que tiene una mira estaría muy épico si pudiéramos modificar armas dentro del juego como un estilo call of duty eso si no me gusta cuando le dispara a los zombies que se ve como muy falso no se no me termina de gustar. De hecho me gusta más en effort como se ve cuando le dispara a un zombie como es como que se le desbarata el cuerpo como que se le ven las costillas o que vuelan sus vísceras y etc. Aquí como que le disparas y solo como que brota charcos de sangre que ni siquiera parece sangre parece como juguito o algo así y ya desaparecen infectándose eso no me gustó pero es la pre alfa espero y eso se modifique o algo por el estilo. Ok este enemigo como que no me termina de gustar ya que no representa una amenaza como pueden apreciar se lo deshacen de él de una manera muy fácil a ver salen muchos en el mapa pero la verdad es que se deshacen de él muy fácilmente. A ver un boomer también es muy fácil de matar pero es más amenaza un boomer para mí en mi opinión representa más amenaza un boomer que este enemigo la verdad porque joder como te caga cuando te vomita el boomer y este no se no se te deshacen de él muy fácil la verdad. De aquí sale este monstruo bien loco la verdad salió debajo de la tierra esto podría confirmar mi teoría de que el virus bueno de que el parásito tiene un origen extraterrestre como pueden apreciar en el cráter anterior tal vez dentro de la tierra de la superficie de la tierra hayan monstruos de este tipo como extraterrestres y te salgan de vez en cuando a joder. Eso la verdad es que está muy épico demasiado épico que tengamos enemigos así de hecho la verdad es que me recuerda bastante a killing floor. Ok aquí pasan muchas cosas en pantalla como pudieron apreciar el personaje le aventó una granada al monstruo ese eso quiere decir que no solo tenemos como una molotov o una bomba así como la fordida sino tenemos muchas más armas arrojadizas como es pues una granada. No sé si también podrían haber como granadas de humo o cosas así también el personaje golpeó al zombie para estunearlo en lo que él recargaba y la verdad es que es que es un detalle como el zombie se queda como como que le dolió el putazo no. No se va a hacer que no se va a pasar. No hay cariño. No hay cariño. No hay cariño. Yo quiero que sea cariño. No hay cariño. No hay cariño te quedó. Sí, sin embargo. A ver si van a salir de la abbiamo. Por favor, ya maten Unas zonas que no las destruyó Como la ambulancia que estaba allí Como que la traspasó con los brazos y así Y cuando te agarra, con que te agarre Ya te mueres, o sea, no tienes como oportunidades No puedes dejar que te agarre Eso podría ser muy difícil de enfrentar Bueno, como pueden apreciar Allí hay una bombona que uno de los supervivientes lanza Y al otro lo dispara para acabar con esos infectados Que tiene enfrente, por cierto, es una zona muy boscosa Y carajo, o sea Mira ese nivel de detalle Es una bombona muy parecida a las de Left 4 Dead Y otra cosa ¿Será que un bot fue la que la lanzó? ¿O será que están jugando con otras personas? ¿O será que este juego solo podrá ser online? Si este juego en modo solitario Tiene bots de esta manera Que te ayuden de tal manera Pues qué épico, güey Porque los bots de Left 4 Dead Son unos malditos inútiles, güey Para lo único que sirven los bots de Left 4 Dead Es para curarte, ya está Son un botequín andante nomás Pero es que son unos inútiles Y aquí, y aquí al parecer Si te ayudan y muchísimo Aquí tenemos a este infectado Que anteriormente no había salido Y está muy raro Está gordo y por adentro ¿Brilla? ¿Será que explota? ¿Pero como que con fuego o algo por el estilo? ¿Será como un extraterrestre Y no un zombie mutado O algo por el estilo? ¿Pero eso sería mi teoría De que es un origen extraterrestre el parásito? Pues sí En tu caso no Otra cosa El infectado se acerca a embestir Al superviviente Muy parecido como el Charger Y así termina este guente Con ese épico hachazo Bueno, en conclusión Back 4 Blood Se ve que va a ser un tremendo juegazo La verdad Pero llegará a poder ser Un sucesor espiritual De Left 4 Dead ¿En verdad? Solo que con más zombies especiales Y con monstruos Entonces ¿Quién sabe cómo se va ya A la hora de jugar? Pero la verdad Es que sí sé Que va a ser un tremendo juegazo Eso sí Pues tienen que corregir Esos pequeños errores Como cuando el personaje salta Y en vez de saltar Parece que está volando O como eso que les digo Que cuando matan a un zombie No se ve real Se ve como No sé Muy falso Que el zombie explota Y de repente Sale como un juguito Nomás Entonces A ver Obviamente Es la pre-alpha Entonces Es obvio Que hay muchas cosas Que van a cambiar Ya a la hora De que lanzen un juego De hecho A estas alturas Incluso podrían cambiar Un poco el diseño De los personajes Así como hicieron Con Left 4 Dead Los personajes Son como mezclas De los personajes Originales De Left 4 Dead Y Left 4 Dead 2 Un ejemplo Voy a dar una comparación Empecemos por él No me hace el nombre De los personajes Pero no me voy a complicar La vida Este personaje Por como actúa En el trailer Sin duda Me recuerda bastante A Francis Y a Nick Que no solo en como actúa Si también en su apariencia Es bastante Es bastante similar Tenemos este personaje Que sin duda En cuestión de carácter Me recuerda mucho A Coach Y en cuestión de estética Me recuerda mucho A Luis Este otro personaje En cuestión de estética Me recuerda bastante A mi viejito Sidoso Bill Y en cuestión de personalidad La verdad es que me recuerda Bastante a Luis Y por último Esta chica Que obviamente Recuerda mucho A Zoe Pero con una mirada Más intensa Como una mirada De Rochelle Pero con una personalidad Y con un estilo Más como Ellis Bueno Este Ellis no Este Ellis Pero la verdad es que En cierto punto Este personaje Me recuerda mucho También a una skin Del Fortnite ¿A poco no carnal? ¿A poco no tengo razón? Pero en fin La verdad es que Este juego se ve Muy estético Muy bien logrado Unos gráficos Impresionantes Muy parecido A Left 4 Dead Pero también Muy parecido A otros juegos Como Killing Floor World War Z Hasta en cuestión De estética De unos infectados Un poco A Resident Evil Pero la verdad Es que se ve Que va a estar Muy bueno Eso no hay duda Solo sería esperar A que el juego Este Y ver que tan bueno Es Y si si es un verdadero Sucesor espiritual Que si que Se siente como Un Left 4 Dead Sin duda Se ve Espectacular ¡Suscríbete!